y buenos días pero vamos a cargar a cargar los chismes que esta mañana tenemos que ir a hacer una fiscas con los durones y vamos a ir en unos pantanos, unos márgenes y nos llamamos un agricultor a ir y vamos esta mañana a hacerse con autorización campero, no pensar si mucha gente quiere este que se cree que puede ir por donde quiera, no, yo no al revés, si yo soy el que está más vigilado y más controlado de todo el mundo entero así es que vamos a cargar los chismes y vamos a ir a hacerse vamos a echar a la Pauli y vamos a echar una prendida vamos a echar un cachorro esto, esto, esto es que odio el precio pero esto, esto me quiere a mí esto me quiere a mí con locura vamos a echarla de vero dejarte las perrillas yo veo la puerta de esa madre que se monta por aquí ¿sí? ah, salta por lo alto salta por una puerta ahí está ahí va ella ¿verdad campero? la manta que llevas como para pasar frío escucha que está tonto oye claro, ya te lo digo yo entre por un lado y saltando cuando son chicos bueno campero, íbamos a llevarlo esto porque sin esto y sin esto no hacemos nada esto es de salida ¿tú ya lo has echado todo? sí entonces campero nos vamos para el sitio mi gente siempre, siempre para arriba ya pasamos un feliz viernes ¿está bien viernes no madre? por todos los días como hay jugado siempre para arriba no 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 no